¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia de la historia? Cuestión que me ha surgido en los últimos años casualmente de revisar el proceso histórico entre los dos países. Y quizás también a lo largo del año pasado cuando revisamos acá Roca y Albert y los Estados Unidos como una referencia. Es decir, la interpretación historiográfica dominante, hegemónica, más allá de la ideología, miren. Es decir, la relación entre Estados Unidos y Argentina es inexorablemente complicada. Acuérdense, aquella primera conferencia interamericana en Washington, cuando Manuel Quintana y Roca Salpeña, después los dos presidentes, adotan una actitud desafiante. Desde el punto de vista diplomático, frente a los Estados Unidos, ¿no es cierto?, salen de las deliberaciones, ¿no es cierto?, casi como saboteando, ¿no es cierto?, la conferencia. El segundo elabón de esta cadena es Bádeno, Bádeno Perón. Por eso, miren, en el año 46, en parte el liderazgo de la figura política más importante de la Argentina en el siglo XX, se construye, en alguna medida se construye con los Estados Unidos. Pero esto ocurre de un día para otro, acuérdese, ya hay raíces históricas muy fuertes de esto, ¿no?, porque ya la generación del Estado era pro-europea y anti-norteamericana. Y, en última instancia, el nacionalismo, la política tiró del peronismo contra los Estados Unidos, retoma, relabora una tendencia, una tendencia histórica. Y después, si uno quiere poner hecho contemporáneo, pues agarra, bueno, acuérdese que aún es un gobierno militar, la crisis por Afganistán, es el gobierno militar argentino, que era ferramenta anticomunista, adopta la actitud antagónica hacia los Estados Unidos, negándose a participar, ¿no es cierto?, mira, acá hay una constante, ¿no es cierto?, entonces uno va a poder interpretar, como dijo Toma recién, la cumbre de las Américas de Madre Plata en 2005, en función de una constante histórica, miren, esto que está pasando acá, es prácticamente inevitable. Y lo que yo creo que voy a tratar de hacer es un poco el cuestionamiento a esta interpretación, ¿no es cierto?, interiográfica, que se construye iluminando determinados momentos y sacando la luz de otros momentos. Y esto de poner la luz en estos tres o cuatro momentos claves, ¿no es cierto?, es lo que yo creo que hay que averiguar. Bueno, empecemos por el principio. La guerra de Independencia, 1812, Belgrano se vino replegando con el ejército derrotado, Jujuy, Río Payaje. Una noche, agarra su papel y Belgrano, dice, miren, esta noche no voy a dormir, pero voy a resolver el tema, le dice. Le agarra la despedida de Washington al pueblo americano. Y se pone con un diccionario, a traducir el grano, la despedida de Washington al pueblo americano. Que cuando Washington le ofrece el tercer mandato consecutivo, ellos dicen, no, miren, hasta acá llegamos. Es decir, si queremos una mochalla real, las personas no deben perpetuarse en el poder. Y sienta esa tradición que se mantuvo, ¿no es cierto?, porque no era inicialmente una limitación constitucional, de que el presidente tiene dos periodos, que tuvo la sola excepción, y se tuvo la otra de la segunda. Y Belgrano traduce esa noche, ¿no es cierto?, y está despedida, porque para él, lo que él percibía, estamos hablando en 1812, es que la tendencia, ¿no es cierto?, en este tipo de países que estaban surgiendo, habría un riesgo de una tendencia autoritaria alrededor. Él traduce, ¿no es cierto?, a Castellano, y él en producción de traducción dice, miren, porque esto es muy importante, esto es muy importante para el país que queremos construir, ¿no? Y esto quedó entre los papeles de Belgrano, lo rescata Mitter, y en 1902, Mitter, por supuesto que había sido que no fue Belgrano, edita en un folleto esta traducción de Belgrano, la despedida, ¿no es cierto?, de Washington, de Washington al paloamericano, con la misma introducción de Belgrano. Al año siguiente, en 1813, a Asamblea del año 13, José que va a ser tiga, ¿no es cierto?, del caudillo del Uruguay, o República Oriental del Uruguay, manda sus instrucciones a su representante a la Asamblea del año 13, casi, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, y estas instrucciones son el origen del federalismo argentino. Ahora, ¿a quién leyó Artigas para elaborar sus instrucciones a los diputados? Bueno, él había leído un autor estadounidense, Thomas Pagno, Thomas Pagno, es decir, el autor estadounidense, ¿dónde?, el cual Artigas toma, estamos en 1813 y la idea federal no tiene tradición en el libro español, ¿no es cierto?, es decir, el caudillo tiene tradición, la idea federal no tiene tradición, ¿no es cierto?, en el libro español. La tiene el caudillo, no la idea federal, el poder era, al contrario, el poder del libro español era un poder, ¿no es cierto?, muy concentrado y los borbones lo habían reconcentrado más, lo habían ordenado pero reconcentrado. Bueno, el autor, sobre el cual Artigas, precursor, ¿no es cierto?, del federalismo argentino, el primero que plantea la propuesta organizada en forma federal del país, es Artigas. Su inspiración es dos libros de Thomas Pagno que estaban entre los libros que él había leído. Artigas es un hombre autodidacta, ¿no es cierto?, sabía el escribir, un hombre más bien formado en el campo, pero tenía tres, cuatro libros por los cuales iba armando su idea. Y el de Thomas Pagno que explicaba cómo funcionaba, ¿no es cierto?, el sistema de los Estados Unidos y se invasión cualquiera, ¿no? Esa paradoja, uno siempre tiene que ver la historia, es que vendía a ser hoy en cierta interpretación revisionista. A ver, el origen del populismo rioplantense tiene su origen ideológico en un actor estadounidense. Y la primera constitución que rige en Argentina, provincial, era de Santa Fe de 1817, de Estarilán López que estaba en la órbita de Artigas. Y esa constitución, que es la primera que rige en Argentina, provincial, de 1817 de Santa Fe, uno la tomaba absolutamente, está tomada de los libros de pan que tenía Artigas. Entre, hay una ciudad de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que en las últimas semanas ha tenido cierta notoriedad por los incidentes raciales, que es Báltico. Entre 1816 y 1820 hay una veintena de argentinos que viven en Báltico, que han sido exilados, exilados por el directorio de Juan Martín de Puebla. Hay dos que están en toda mi antena, Juan Manuel Dorrego y Manuel Moreno. Está otro, Chiclana, Grena, etc. Era lo que se oponían, ¿no es cierto?, al directorio. La, y están Dorrego y Manuel Moreno, están más allá en medio, viviendo aquí en Báltico, porque me dice que era como un centro de operaciones de los independentistas hispanos, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos. Y nos pasa un año y me parece, ¿para quiénes son Manuel Dorrego, perdón, me decía Manuel Dorrego y Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, puestos de este, bueno, son los doctrinarios del federalismo argentino. Los que escriben la doctrina y la exponen en el Congreso, ¿no es cierto?, con valería unitaria, son Dorrego, ¿no es cierto?, y Manuel Moreno, cuando defienden la autonomía de Buenos Aires, enfrentan la disolución de la provincia de Buenos Aires por parte de los abiertos nacionales. Ahora, este federalismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, lo cual es su primero, Manuel Moreno es más sociólogo, los abiertos supermercados y representantes, y ellos han tomado la idea federal de su experiencia, de su vivencia, en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, y que les permitió organizar, ¿no es cierto?, ese pensamiento. Yo seguiré avanzando, y vayamos a lo que más, más obvio, Alberti y la Constitución de 1853, ¿no es cierto?, lo que más, más obvio, es decir, Alberti había fallado, también, ¿no es cierto?, por los Estados Unidos, un gran admirador de los Estados Unidos, las obras de Alberti son 27 tomas, las obras completas B, en 4 de estos tomos hay escritos sobre los Estados Unidos. Es decir, la admiración de Alberti por los Estados Unidos es pública, es manifiesta, y su idea de que el sistema político estadounidense debía ser el modelo, no los modelos europeos, porque cuando uno lo pone en esta época, ¿no es cierto?, en esta época de las guerras civiles, unitarios y federales, es decir, los unitarios eran claramente, pensaban que había que organizar a la Argentina con el modelo europeo, los federales creían que había que organizarlo con el modelo estadounidense, ¿cierto?, que era la... Por eso las constituciones unitarias de 1819, de 1826, básicamente lo que tomaban era, él terminaba un modelo, ¿no es cierto?, europeo, muy aristocratillante en su cuerpo legislativo, y del otro lado lo que había era el modelo estadounidense. Esto en realidad es algo sobre lo cual, ¿no es cierto?, es decir, lo que se hace es poner poco en foco, sobre todo en este proceso. Que Alberti y la Constitución de 1853 tiene una matriz en la Constitución norteamericana con una serie de ecuaciones, bueno, hay muchos opciones que han estudiado, ¿no es cierto?, desarrollado y demostrado que Alberti es, de todos los aportes, el aporte más importante, donde sí, él hace sus adecuaciones, ¿no es cierto?, sus limitaciones, y él cree que hay que aumentar el poder del presidente y al mismo tiempo limitar el poder del presidente. Es decir, hay que aumentarlo y limitarlo. Hay que aumentarlo y, por ejemplo, el presidente tiene el Estado de Sitio, que no lo tiene, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, pero no tiene rechazo inmediato, que sí ya tenía permitido en Estados Unidos. Por un lado, mientras es presidente, hay que reforzarlo, pero después hay que impedir que se quede, digamos, por el respecto, hay que menos fuerza que el presidente de Estados Unidos para quedarse, más fuerza que el presidente de Estados Unidos cuando ejerce, ¿no es cierto?, la rienda del poder, porque el ideal Alberti, las tendencias anárquicas en la Argentina eran mayores que las que él había percibido o analizado en los Estados Unidos. Bueno, Sarmiento. El primer viaje de Sarmiento a Estados Unidos en 1847, y viaja, enviado por el gobierno chileno, donde él estaba destinado, a los efectos de, sobre todo, observar el sistema educativo estadounidense. Acá es donde ya Sarmiento, especialmente a quien, nuestro modelo debe ser en Estados Unidos, no debe ser Europa. Después, en realidad, y su pasaje, sobre todo por España, lo hace fuertemente anti-europeo. Dice, mire, escúchame, España es una prolongación del África en Europa, esto es lo que escribe en su diario de viaje Sarmiento, dice, pero a mí ese, ese, el África se corrió acá, bueno, en alguna medida, en la historia larga, algo de eso sucedió, ¿no es cierto?, en la historia larga, en la historia larga de siglo. Y el libro de viaje de Sarmiento es, claramente, muy admirador de Estados Unidos y muy crítico de todo lo que era la herencia de la raíz, de la raíz española. Puso Sarmiento, sí, son 52 tomas, son las obras completas de Sarmiento, o sea que escribió, hay que actuar también, una cantidad de escritos, ¿no es cierto?, seis o siete de los tomos adictos, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos. Aparte del primer viaje, en 1847, Sarmiento es nuestro representante diplomático en Estados Unidos entre 1862 y 1868. Sarmiento pasa seis años en Estados Unidos, antes de ser electo presidente, y ese electo presidente está en los Estados Unidos. Con lo cual hay toda una experiencia, ¿no es cierto?, de Sarmiento, de vivencia, de conocimiento, de experiencia en Estados Unidos, que inclusive juega un papel muy importante en el ejercicio, son seis años de Estados Unidos y inmediatamente seis años de presidente, donde lo más visible, lo más visible siempre es el tema de las maestras, ¿no? Es decir, cuando él toma el modelo, intenta pagar el modelo educativo estadounidense, contrata una serie de maestras, ¿no es cierto?, en la norteamericana, trae la idea de la escuela normal, pero no es esto solo, ¿no es cierto?, la idea de Sarmiento, ¿no es cierto?, que en parte la compartía Alberti, es que el progreso estaba en Estados Unidos. Europa traía una serie de réboros, ¿no es cierto?, del pasado que eran un freno, un freno para el progreso, puta, conmigo, pero está pura la idea. Yo, en términos de la primera presidencia de Roma, siempre la historia de la febrera nos dice, miren, la generación del 80 tenía la política anterior que era pro-eurofea anti-norteamericana y siempre actuar para que Estados Unidos no tuviera protagonismo en esta parte del mundo, saca a Estados Unidos. Bueno, el primer conflicto, ¿no es cierto?, de la política exterior de la segunda presidencia roca, 1880, 1880, es el conflicto con Chile. Cuando estamos, ¿no es cierto?, en el tratado, es el tratado, se resuelve el tratado de 1880, pero, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que propone Roca? La mediación estadounidense. Es decir, todo lo contrario de lo que es que habla la historia de la febrera. Miren, siempre tratan de sacar a Estados Unidos de la región, donde los dos, representantes diplomáticos estadounidenses, en Santiago de Chile, ¿no es cierto?, y en Buenos Aires realizan una mediación para acercar el resultado, lo cual le da a Estados Unidos una victoria diplomática, ¿no es cierto?, en América Sur. Es decir, no se va a la búsqueda de un mediador europeo, se va a la búsqueda de un mediador norteamericano. Lo que me está diciendo es que tan sistemática la oposición al papel de Estados Unidos realmente no era, porque si no, no se hubiera buscado dar una situación que había potenciado malestar en los británicos y en los europeos que veían que Estados Unidos pasaba a tener un papel diplomático en esta parte realmente importante. Esto también, siempre digo a veces, ¿no es cierto?, la diplomacia juega sus roles, su diplomacia juega sus papeles y evidentemente, sobre todo, el remande diplomático, ¿no es cierto?, el remande diplomático estadounidense de Buenos Aires es un hombre que tenía trato muy directo con toda, con Pellegrini, lo tenía, ¿no es cierto?, con Roca y a veces eso también configura que una determinada política se desarrolla. Pero acá lo que vemos es, rompe esta idea de que hay que tener lejos a los Estados Unidos de la región. 1895. Juan Meculto es el fundador del Partido Socialista Argentino. en 1895, Juan Meculto hace su segundo viaje a Estados Unidos y lo hace. El Partido Socialista Argentino se funda al año siguiente, en 1896, pero ya el Centro Socialista funcionaba y publicaba el diario La Vanguardia. El diario La Vanguardia, que es el diario de los socialistas, es anterior al partido. Juan Meculto, médico de profesión, militante socialista, hace un segundo viaje, hasta que había hecho otro 10 años, 10 años antes. Sus impresiones de Estados Unidos la vuelca en 19 artículos en que se publica en el diario La Vanguardia. Sus impresiones sobre este viaje de 1895. Y en realidad, desde una perspectiva claramente de Madrid de pensamiento marxista, lo que, básicamente, él se empieza a plantear una discusión, ¿no es cierto?, por qué el movimiento obrero es más débil en Estados Unidos que en Alemania, ¿no es cierto?, es decir, como lo que está buscando es el análisis, ¿no es cierto?, del capitalismo. Pero, bueno, es muy interesante ver, ¿no es cierto?, el primer artículo, que eran artículos cortos, que iban en la primera, planeloroguardia. Es decir, la conclusión, ¿no es cierto?, la conclusión, que fue acertada, yo creo, de Juan Mejudo, es que el capitalismo que va a progresar es el de Estados Unidos y no el de Europa. Una idea un poco esquemática, ¿no es cierto?, y donde lo que buscaba era, básicamente, una idea de evolución social, ¿no es cierto?, en el banco una idea muy economicista del análisis de Estados Unidos, pero muy economicista porque él está buscando una cierta unidad del tipo social. Voy a tratar de leerlo menos, ¿no es cierto?, y la conclusión de los últimos artículos de Juan Mejudo, en 1895, en ayer dice, es muy posible, pues, que contra lo que haría suponer un examen superficial, los Estados Unidos sean pronto la nación más adelantada en la evolución social, ¿no es cierto? y esto, en alguna medida, ¿no es cierto?, es interesante porque estamos teniendo una opinión, ¿no es cierto?, del fundador del socialismo que reconoce el papel de los Estados Unidos. Estamos en la segunda presidencia de Roma, en 1898. en el medio hemos tenido el episodio, digamos, el episodio, uno de los tres episodios sobre los cuales se construye la interpretación historiográfica de la divergencia, que es la primera conferencia para la americana. El representante diplomático argentino es García Perú, de Estados Unidos, que era amigo del presidente y, como esa cosa que a veces sucede, tenía línea directa, ¿no es cierto?, con el presidente, a ayudar al canciller Amancio Alcorto. Ahí, ¿no es cierto?, hay una correspondencia entre, no oficial, pero sí, son cartas, ¿no es cierto?, entre Roca y García Perú, que es muy interesante desde el punto de vista para ver, ¿no es cierto?, las líneas diferentes del pensamiento respecto a Estados Unidos. Esta carta que venía en oficial porque García Perú le va a mandar a Roca y dice, mire, Quintana y Salpeña acá han hecho un desastre. Y después lo hemos tenido antes a Quesada, a Vicente Quesada. Vicente Quesada nunca habló con el secretario de Estado, nunca quiso vincularse con él, así es imposible tener a mí. y García Perú tenía una crítica muy fuerte a este periodo de la relación signada por la actitud de Salpeña y Quintana en la Conferencia Panamericana y por la gestión de Vicente que ya era como representante diplomática. Y ahí empieza una política porque estos hechos habían como marcado la relación bilateral con Estados Unidos 1889 a 1898 donde además diríamos que la cabeza de la política exterior argentina había estado muy centrado en el conflicto con Chile. Entonces ahí aparece y dice mira, acá hay un le llega a ese amigo acá hay un tema que tenemos que ver de arreglar. En esa conferencia Panamericana se creó una oficina de asuntos Panamericanos. En esa oficina de asuntos Panamericanos viene ayer no era una dependencia del Departamento de Estado era como un antecesor de la OIA. Esa conferencia era un antecesor de la OIA llamada oficina de asuntos interamericanos. Esto es bueno dice mira, acá una cosa que podemos hacer es nosotros nunca pagamos la cuota. Si es un sistema de cuota nosotros acá hay un sistema de cuota dice mira si queremos recomponer la relación dice acá hay un tema dice que tenemos que tocar entonces lo que dice viene avance dice avance porque el gobierno de la región para el Estado de Estados Unidos es un tema muy importante avance ¿no es cierto? bueno entonces le dice García que no le saca la cuenta hay que pagar desde 1890 hasta acá no digan al secretario de Estado que volvemos y pagamos por de acá en adelante cosa que el secretario de Estado ya aceptó ¿no es cierto? porque eso que Argentina formara parte y ahí en fin volvemos al conflicto con Chile volvemos al conflicto con Chile estamos de vuelta es cierto que tiene dos el conflicto inmediato es Antofagasta el límite norte entre Chile y Argentina y nuevamente Roca propone un arbitraje del representante diplomático estadounidense en Buenos Aires ya no es la mediación del otro gobierno de Roca en el conflicto donde los dos ministros que en los 1880 se llamaban igual además y al mismo periodo que no eran parientes ¿no es cierto? porque bueno que sea el representante diplomático en Buenos Aires ya no un mediador un árbitro en el conflicto cosa que Chile quizás un poco sorprendentemente acepta ¿no es cierto? en ese momento bueno entonces este hombre se pone a trabajar agarra el límite en diputa lo divide en siete partes lo divide en siete partes le da tres a Chile y cuatro a Argentina va cortando la línea ¿no? en siete fragmentos y le da cuatro a la Argentina y tres a Chile con alguna calificación más favorable a la Argentina porque una de las partes que le daban a la Argentina era una parte más a disputar pero desde ya tiene que hacer ahora nuevamente es el gobierno argentino introduciendo a Estados Unidos con protagonismo en la solución de los conflictos de los conflictos de la región ¿no es cierto? buscando a Estados Unidos y con recelo británico por este papel que ella le estaba dando ¿no es cierto? a los Estados Unidos cuando uno quiere revisar todo este periodo hay dos libros que son muy ¿no es cierto? muy interesantes que son escritos por la misma persona que es la mujer Lee Cornel de Pee que era la mujer fue la mujer de Felipe Pee que fue la embajada de Estados Unidos desde el 30 hasta el 43 ¿no es cierto? ella primero escribe un libro sobre Argentina y Estados Unidos en base a los informes bastante diplomáticos diplomáticos Estados Unidos y Buenos Aires anda al departamento de Estados Unidos entre 1869 y 1886 donde la invita Sarmiento Avellaneda y Sierra Roca donde ella toma dos el segundo libro es un libro que publicó Udeo en el año 71 que es donde ella escribe es decir la segunda presidencia de Roca a través de los informes ¿no es cierto? de los representantes diplomáticos en Estados Unidos cuando uno revisa estos dos libros que toma bueno es decir lo mero que uno percibe en los diplomáticos estadounidenses es hostilidad ¿no? es decir más bien todos son positivos promisorios dicen este país es el más importante de América Latina es el país con el cual tenemos que ¿no es cierto? tenemos que que vincularlo más porque es una política muy diferente a no hay ninguna percepción yo diría de clima de de clima de ahora nuevamente la segunda presidencia Roca vemos realmente con Roca tenemos porque Roca también tomaba como modelo como lo dice en el mensaje presidencial entre los mensajes presidenciales de ese periodo el modelo educativo estadounidense la idea de él era que ya ven acá este sistema educativo está perimido porque no prepara para el trabajo tenemos un sistema educativo preparado para la enciclopedia demasiados abogados actual demasiados abogados ¿no es cierto? y lo que nosotros tenemos y el modelo es Estados Unidos porque Estados Unidos vincula su sistema educativo con el mundo del trabajo ahí en 1901 y 1902 nosotros se mandan varias 40, 50 estudiantes becados a escuelas de industria y agricultura ¿no es cierto? de los Estados Unidos este proceso de reforma educativa va al Congreso ¿cierto? para transformar el sistema educativo en función del trabajo y fracasa no fracasó porque el proyecto planteaba ¿cierto? transformar la mitad de los colegios nacionales en colegios de industria agricultura y comercio y la provincia se sentía menos cavada si le transformaban en un colegio nacional en un colegio secundario de industria con lo cual el proceso el proyecto fracasó y el ministro que era Robaldo Mañaco ¿no es cierto? de institución pública y de institución pública y de institución tiene que reunciar yo creo que ¿no es cierto? hasta acá en el medio hay otra figura que es interesante que es Carlos Peregrini Carlos Peregrini hace su segundo viaje a los Estados Unidos en el año 1904 había hecho una década una década la visión de Carlos Peregrini sobre Estados Unidos está en cinco artículos que publican el Diablo de la Nación que llaman Cartas Norteamericanas Cartas Norteamericanas estos cinco artículos del Diablo de la Nación de Carlos Peregrini ¿no es cierto? que ha habido primero Estados Unidos y después a Inglaterra Peregrini era de origen francés e inglés en el mismo tiempo dice mire yo el primer viaje a Estados Unidos lo hice turísticamente esto lo he hecho en el ciudadano los modelos en Estados Unidos el modelo que Argentina tiene que tener es Estados Unidos no es Europa hemos estado equivocados mirando demasiado Europa sin ver lo que estaba fallando en los Estados Unidos y él digamos uno de los argumentos que él plantea para impulsar ¿no es cierto? la idea del voto porque Peregrini en su final ¿no es cierto? pasa a ser un propulsor también de la reforma de la reforma electoral es su lo que era percibido en el sistema electoral norteamericano que lo percibe aunque sea de voto voluntario como un sistema con mayor grado de participación que tenemos ¿no es cierto? en la Argentina pero estos cinco artículos ¿no es cierto? de Peregrini son realmente muy 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 unicosos por ejemplo para poner algunos de los conceptos dice nuestro ideal nacional es ser mañana lo que ese pueblo Estados Unidos es hoy y ocupar algún día en el planeta la situación que él ha conquistado ya sea intuitivamente ¿no es cierto? ya sea que intuitivamente examinemos todas sus manifestaciones de progreso y de grandeza en vivo y forma y que se ha realizado para fijar la distancia que nos separa aún de nuestro ideal la causa de nuestro retardo y los medios de modo racional para acercarnos con la mayor rapidez posible al fin anhelado claramente es bien hemos estado demasiado tiempo mirando Europa cuando leía el modelo que es más útil para esta etapa es el de el de los Estados Unidos ¿cierto? y acá entonces hasta acá si uno lo va mirando desde esta desde esta perspectiva ¿qué es lo que es? ahora mira escuchen la luz ha sido puesta solamente en algunos hechos no sé el sentido de la luz sobre otra cantidad de hechos que se iban desarrollando ¿cierto? al mismo al mismo tiempo donde yo encuentro ya sea acciones concretas como la ambigración y el arbitraje de Estados Unidos para conflictos en la región que promueve la Argentina hasta la influencia ideológica ¿cierto? de los de los Estados Unidos yo creo que 1903 acá para ello otro hecho que para mí es significativo 1903 visita a la Argentina un expresidente de Estados Unidos que este derrumba estamos en una época donde la diplomacia presidencial no es lo que ningún presidente de Estados Unidos había visitado Argentina ningún presidente de Argentina había visitado Estados Unidos la visita de un expresidente de Estados Unidos de un expresidente de Estados Unidos que además Teddy Rubin era una figura muy popular a nivel global bueno Teddy Rubin recibió en la Argentina diríamos realmente con una recepción popular muy fuerte bueno venía un presidente de los Estados Unidos digamos no es que es decir la fiesta popular es que se hace los 30.000 40.000 personas que vivieron en la calle la recepción en el Congreso en la casa en la casa de gobierno era presidente y si era presidente Zay Peña quizás tomado por su actitud en la primera conferencia interamericana ¿cierto? Zay Peña y Quintana lo tenemos como el arquetipo de la actitud anti-estadounidense de la generación de los 80 pero Zay Peña Roque Zay Peña es el presidente que recibe a Teddy Rubin y la visita a Teddy Rubin la vocación ¿cierto? a todo lo contrario la ha recibido ¿cierto? sin ningún grado lo diría de enamoración de resentimiento y Zay Peña que es el presidente al contrario aprovecha para mandar una cantidad de mensajes ¿cierto? hacia los Estados Unidos aquí estamos ¿cierto? en el ¿cierto? en el 3 yo avanzo avanzo ¿cierto? un poco más la primera visita de un presidente estadounidense en el cariño de la Argentina es en el año 36 el año que viene se van a cumplir 80 años que es Rubin Franky Franky Rubin Franky Rubin viene en noviembre del 36 para una conferencia panamericana cuando uno revisa la historia de la política norteamericana parece que hay hay todo un debate en ese momento sobre dónde poner la conferencia de la conferencia interamericana algunos inclusive planteaban que había que volver a Washington habían pasado ya varias conferencias desde la primera de Washington en el 89 además Rubin los desplazamientos le costaban por su problema de salud es decir venirse a Estados Unidos ¿cierto? aunque después en la segunda guerra mundial tuvo que hacer varios viajes interoceánicos pero era no dejaba ese tema a coincidir pero el análisis del departamento de Estados llegó la conclusión que había que hacer en Buenos Aires que convenía hacer en Buenos Aires porque si no Argentina podría tener alguna digamos podría ser un paro en la rueda dentro de los Estados Unidos y se hace en Buenos Aires acá tenemos un doble y esta conferencia no se entiende la americana en Buenos Aires el presidente argentino es Agustín Pecusto el canciller es Carlos Saavedra Lam que ya es premio Nobel de la paz Carlos Saavedra y venimos de más de un momento de cierta tensión no entre los dos países pero cierta tensión entre la cancillería argentina y el departamento de Estado a raíz de la solución de la guerra de la paz de la guerra del Chaco ¿cierto? donde evidentemente hay una solución estadounidense por un lado y una solución argentina por otro lado y se imponen las soluciones de la solución argentina ¿cierto? en este punto o sea sobre este hecho se decide Buenos Aires no no cuando uno ahí es la primera vez que Braden viene a conocer y acá también yo creo que a veces ¿no es cierto? bueno es decir a veces las relaciones personales pueden ayudar a la diplomacia a veces ¿no es cierto? complica la diplomacia cuando uno lee las memorias de Braden que Braden escribió su memoria que uno tenía una diplomática muy larga para él lo peor no es Perón lo peor es a ver al amo no, no pero lo dice así dice no lo peor para él no es Perón lo peor es a ver al amo nunca he visto un personaje tan petulante en mi vida dice Braden es decir lo de Perón lo de Perón Braden ¿no es cierto? lo cual ¿no es cierto? lo de es decir lo de Perón en su memoria Braden lo trata de una manera bueno digamos donde Braden tiene el rencor ¿no es cierto? bueno acá hay dos otras cosas para mirar es decir evidentemente esta conferencia esta conferencia panamericana sí digamos hay una diferencia entre Estados Unidos y Argentina es decir Estados Unidos propone un sistema para preservar la paz en el contexto interamericano que Argentina plantea que tiene que ser en el ámbito de la sociedad de la nación toda América Latina forma parte de la sociedad de la nación Estados Unidos no forma parte de la sociedad de la nación entonces la posición de la nación tenemos que armar un sistema para preservar la paz interamericana y la posición argentina tenemos tenemos que armar el sistema en la sociedad de la nación porque todos lo pueden en realidad en cierto Estados Unidos no puede imponer su punto de vista porque el resto de los países de América y Latina apoya a la posición argentina de que sea el sistema la nación ahora acá yo voy a marcar en el centro de la nación nuevamente decenas de miles de personas en la calle aplastando a Rubel que Frank Rubel ya estaba en el segundo mandato y también es una figura muy popular a nivel global la recepción a Rubel realmente en las calles es muy importante se da a sueto el día que llega y a sueto el día que se va para que todos puedan ir participar de los festejos los desfiles las manifestaciones en cierto un solo incidente se produce esta es una anécdota un solo incidente dentro de todo no hay ni una manifestación ni una manifestación en contra de Rubel un solo incidente se produce y es cuando Rubel está en el Congreso haciendo su discurso que se transmitía por radio a todo el continente a todo el continente americano se escucha una voz de un palco que dice muere el imperialismo y aquí ¿quién era? Liborio Justo el hijo del presidente que era troquista por supuesto Liborio va preso pasa preso 30 días y después se retira en un campo en la pampa en contra el perito Liborio es un hombre realmente muy inteligente ha escrito muchos libros que fue troquista hasta que murió a los 103 años hace 3 años ¿no es cierto? y siguió siendo muy a veces no tenía 97 tenía 103 y seguía operando pero el punto Liborio en realidad había sido un fracaso del programa del departamento de estado de visita de jóvenes destacados del año 31 lo habían llevado a Liborio Justo en un programa del departamento de estado porque era levea era realmente un hombre inteligente era un hombre de izquierda venía del partido comunista pero el padre era general y iba estaba claro ya en el 31 que probablemente iba a ser el presidente ahora Liborio llega a Estados Unidos y después de la Estados Unidos del año 31 ¿cierto? de la depresión con lo cual se deja sacar fotos de la depresión ¿cierto? pero es una digamos una bueno ahora ¿qué es lo que sucede en esta cuestión? es como que justo le hace una diplomacia paralela a su canciller es una diplomacia paralela ¿cierto? a su canciller establece con Estados Unidos una vía de diplomacia totalmente informal para comunicarse con Lube que son los medios de comunicación el gran medio de comunicación en ese momento en Argentina era el diario crítica de Natalio Botana en el diario ocular y bueno no es cierto Botana Natalio Botana en el diario crítica era muy amigo de Jumbo ¿cierto? inclusive en un determinado periodo las acciones críticas quedan a nombre de justo cuando el golpe de la gente entra para que se lo saquen a Botana pero entonces ¿no es cierto? por una conversión que tiene justo con Ruben ¿no es cierto? Ruben le explica el tema del grupo Hartz como el grupo de prensa más importante bueno en realidad ahí establece un canal de comunicación informal a través de Botana Botana en Jens ¿cierto? en este punto porque el canciller nuestro era realmente un personaje difícil ¿no? yo digo digamos la memoria de Ural donde dice realmente Saber Alhama era lo peor en realidad también le pasó a Justo ¿cierto? por la verdad quedó muy enfrentado con Justo porque no lo puso de sucesor en la ¿cierto? en la presidencia bueno me entiendo pero yo creo que acá es donde también se rompe un poco cierta idea del tema prioritánico porque acá cuando en la presidencia de Justo se hacen todas las rutas se le impone dos centavos de impuesto al litro de nafta y se hace el sistema vial alternativo al ferrocarril que es el que manejaba ¿no es cierto? los ingresos bueno estamos acá hay que el cuarenta y acá hay varios hechos yo creo importantes ¿no es cierto? en la relación primero yo creo que hay que en fin en revillar la idea de inexorabilidad de la simpatía por eje de Argentina hay dos momentos que es en el cuarenta y el cuarenta y dos donde claramente la Argentina va camino a alinearse con los aliados y son más situaciones fortuitas que tendencias invarentes ¿no es cierto? y de vital en el año cuarenta ¿dónde? hay momentos que dicen mire escúcheme acá hay que inclusive sante de perjado que es lo que llamó el plan Pinedo en aquel momento ¿cierto? se organiza el gabinete para hacer un gabinete por variado ¿cierto? donde digamos donde entra Pinedo como ministro de Hacienda donde entra el hijo de Roca como como canciller ¿cierto? se presenta el plan Pinedo que se presenta y es un plan donde básicamente Pinedo lo que plantea es que la Argentina tiene que armar sus alianzas como Estados Unidos con Estados Unidos y Brasil como los dos centrales de su alianza y ya no pensaba en Europa además Europa está en guerra es decir la idea de Estados Unidos y Brasil como alianzas principales también surgía de una visión de futuro que planteaba Pinedo que el futuro pero también de una realidad al estar Europa en guerra hacia Argentina no rearmaba toda su relación con Estados Unidos inclusive acá Pinedo lo ve albear que es el jefe de la oposición a ver si ¿no es cierto? la sustentaba esto y bueno por esas cosas que a veces la política argentina no fracasa en el plan Pinedo porque no tiene sustento político este giro que nos aumentan ciertos equipos a la época en el 40 en el 42 Brasil en la guerra en septiembre del 42 entre la segunda la segunda guerra mundial y entonces justo que es el expresidente pero que es una figura política y militar muy relevante que aspiraba a ser presidente en el 43 y le aspiraba a ser presidente el presidente del bando pro aliado en la selección del 43 apenas se produce la guerra toma un avión y se va a Rio de Janeiro en el sentido de un informe general para ofrecer a Brasil su servicio como militar para ir a la guerra con Brasil una jugada política muy fuerte ¿no es cierto? la que hace el congreso llega a Rio de Janeiro más de 6.000 personas ¿no es cierto? ovacionándolo por eso la avenida que va del aeropuerto del Galeado del viejo aeropuerto al centro de Oroja Negro se llama justo por ejemplo y me gusta con Getulio Vargas con quienes han enviado visitas el 33 y el 35 hay muy buena muy buena sintonía el congreso brasileño lo declara a justo general brasileño ahora todo esto se ve en un contexto en el cual cuando justo se embarque tome el avión para ir a Brasil lo van a despedir el ministro de guerra el ministro de marina el comandante de la primera división dos ministros más del gabinete de Castillo y cuando vuelve justo una semana después lo van a recibir el ministro de guerra el ministro de marina el comandante del primer avión a la cantidad de legisladores y entonces ahí Castillo dice acá yo esto ¿no es cierto? pero acá digamos se había armado una coalición por lo aliado realmente muy fuerte desde el punto de vista político cierto político es donde ¿no es cierto? Castillo dice miren acá está gobernando Justino y yo está gobernando Justino y yo mi ministro van a recibirlo mi ministro van a despedirlo y yo soy el presidente ¿está contigo? en octubre en noviembre del 43 justo Castillo se unió y decide para neutralizar la influencia del poder de justo poner un ministro de guerra que fue el que era Ramírez más bien simpatizante de él y quizás Castillo algunos dicen Castillo hace esto porque Castillo era un conservador pro-británico yo creo que esto fue mucho más consecuencia de la política interna de Castillo que Castillo veía que el poder se lo había sacado junto ¿no es cierto? y que entonces esa es mi interpretación pero justo muere en enero del 43 había muerto antes Alvear había muerto antes Roca y ahí lo que en realidad la figura política que estaban articulando la posición pro-aliada desaparece prácticamente desaparece junto desaparece Alvear desaparece Roca muere y había muerto Ortiz ¿no es cierto? el presidente desaparece toda la figura aunque Ortiz era menos pro-aliado aunque había sido ¿no es cierto? y esto es lo que muchas veces se utiliza para decir la diferencia de los intereses ¿no es cierto? entre los de los ingles había sido que Ortiz había sido abogado de los ferrocarriles británicos era menos pro-aliado que Justo que Andréa ¿no es cierto? y que Roca pero evidentemente toda la dirigencia que estaba articulando ¿no es cierto? digamos la posición pro-aliada de la Argentina que había hecho con que esto desaparece y el golpe del 43 ¿no es cierto? da vuelta la vuelta el cuerpo pero vamos a la verdad de la figura yo siempre el mejor estadounidense en Argentina en el 44 lo que estaba antes de verdad no me acuerdo de apellido le escribe una uno de los despachos que manda al departamento estaba en el 44 porque en el departamento le preguntaron ¿qué pasa en la Argentina? ¿qué pasa en la Argentina? porque ya es claro que el eje va a perder la guerra ¿cómo? estoy lo viendo de que el eje va a perder la guerra ¿siguen manteniendo esta posición en el plan? no le conviene entonces el pagador para mí mucho agarre con esto el problema de los argentinos es que son capaces de sacrificar su interés a su orgullo es decir ustedes que están interpretando y tratando de entender vía interés ustedes están viendo que están haciendo algo en contra de sus intereses y el problema es que esta gente dice que son capaces de sacrificar su interés ¿no es cierto? a su orgullo si Brades no hubiese tenido a Inma Sagazidad no hubiese hecho el año siguiente lo que lo que dice pero eso es otra historia en el mundo ¿no es cierto? en esta en esta cuestión el Brades no opinó es el segundo hecho como la conferencia la primera conferencia panamericana donde se monta la idea el conflicto es ir a la región ¿no es cierto? en qué idea la historiografía del peronismo ¿qué dice? Perón se reconcilia con Estados Unidos en el 54 el contacto con la California esta es la historia bueno esto no es real la reconciliación de Perón con Estados Unidos es del año 40 y se da por la vía militar el proveedor de armamento de Perón fue Estados Unidos lo que digo es algo absolutamente obvio y público por eso es una cosa que no se le quiere poner el foco la primera millón militar estadounidense llega acá para negociar este armamento dos meses después que Perón asumía la presidencia que la asumió en junio del año 46 a los dos meses llega ¿cuál es el problema de Argentina? sobre todo de un presidente que era militar profesional escúcheme hemos quedado en desequilibrio total con Brasil porque Brasil entró en la guerra y en la guerra Brasil ha recibido todo el armamento de Estados Unidos ¿no es cierto? para la guerra y ahora hemos quedado nosotros muy atrayados había sido un gran argumento ante Vargas de los militares brasileños era que estaban en desequilibrio con la Argentina y que en tanto la guerra iba a generar lo que efectivamente sucedió entonces la realidad es que la única vía que tenía Perón para un rearme más o menos rápido que refiere el equilibrio con Brasil era Estados Unidos ahora miren la misión bueno y se llegó a un acuerdo muy rápido ya en el año 47 llegan los armamentos ¿no? y esos armamentos de Perón son los que funcionan hasta la década del 70 compra ¿no es cierto? al 10% de su valor una división brindada completa que habían usado en África del Norte los americanos 18 buques de desembarco los primeros aviones a reacción es decir la reconciliación con Perón ¿no es cierto? de Estados Unidos con Perón no es la California en el 54 es la compra de armamento del año 47 que es un hecho desde el punto de vista ¿no es cierto? estratégico realmente es muy muy importante vamos a un punto más 60 frondizi y presidente visita a Eisenhower segunda visita de presidente del ejercicio argentino porque en general digamos la historiografía aumenta vincula a frondizi con Kennedy no a frondizi con Eisenhower la idea de la presidencia de Kennedy es a caballo del final de la presidencia de Eisenhower el comienzo de la presidencia de Kennedy y Eisenhower visita a Argentina en febrero del año 60 hay un análisis del departamento de Estado ¿cierto? que Eisenhower se acaba de producir la religión cubana Eisenhower dice no hemos estado ocupando de América Latina esto de Cuba es un llamado de atención hay que ir a América y ahí el departamento de Estado es un análisis quizás un poco sorprendente pero bastante elige cuatro países Brasil Argentina Chile y Uruguay eligen el eligen el conocimiento viene a Eisenhower primero había venido como enviado personal del presidente de la hermana Milton no recorría y es un Eisenhower que está sobre el final muy al final de su mandato y bueno la relación con Frondice que se establece también ahí es una sintonía muy buena Frondice ya había estado en Estados Unidos porque él hace una gina pena sobre la presidencia buscando y acá también lo que aparece es la visita a ese caura aunque estamos en un momento que ya está la guerra fría y que en consecuencia hay mucha más militancia ideológica también se desarrolla un tema ya de entendimiento con el presidente pero también sin que en las calles haya lo que había pasado de nuestros lugares anteriormente hubo grandes manifestaciones ni de choque ni de conflicto en el embarcador ahí tenemos bueno Frondice con Kennedy que es algo mucho más conocido por la iconografía de la sintonía ¿no es cierto? ante Frondice ¿no es cierto? ante Frondice entre Frondice y Kennedy ¿no? es decir no quiero avanzar sobre la historia ¿no es cierto? más reciente pero los dos presidentes siguientes al ejército donde dice que militaron a Argentina Bush Padre diciembre del 90 y Clinton en el 97 la quinta vez fue la conferencia más reclata del 2005 ahora yo miro las cinco las cinco visitas de presidente la única que las cosas tuvieron mal fue la quinta y cuando vino Rubén cuando Rubén digamos tiene un irregular pero no tiene un mal la de J. Cower y de G. muchas veces cuando se interpreta en el 2005 dice mire esto es la constante esto que pasó en Marley Planta es la constante esto es lo que es la constante inevitable que había surgido cuando uno hace este análisis de esta perspectiva ¿no es cierto? no es tan así casi Marley Planta fue la excepción ¿no es cierto? no la contando entonces ya estoy en el tiempo hablé un poco más de lo que tenía que hablar y hago y acá yo te informo que es lo que quiero intentar con esto ¿no? es decir lo que hay que revillar es que hay hay una constante inevitable del desentendimiento entre Argentina y Estados Unidos uno revilla la historia yo casi diría que hay sí hay dos o tres momentos muy notorios en el desentendimiento pero a su vez hay ¿no es cierto? una serie de momentos de mucho más coincidencia incluso cuando uno revisa el ideológico en la generación primero hay una subestimación me parece del papel ideológico de Estados Unidos como fuente en el federalismo argentino en toda la organización institucional desde el punto de vista también me parece que hay una simplificación de poner una generación del 80 homogéneamente europea y norteamericana porque esto cuando uno va a los personajes no ha sido no ha sido así mismo lo de Perón ¿no es cierto? la utilidad entre Perón y Estados Unidos bueno es un momento pero inmediatamente ya hay un entendimiento y un punto absolutamente central en la perspectiva en la perspectiva estatal yo creo que rediscutir la interpretación histórica es importante porque condiciona las acciones políticas del concurso no sé si está claro es decir muchas veces una interpretación de la historia ¿cierto? ¿qué es lo que produce? produce muchas veces una limitación en cuanto a las opciones de la política del futuro y por eso creo que tiene alguna utilidad no solamente histórica sino política rediscutir esta idea o esta interpretación casi hegemónica de que el desentendimiento es una constante en la historia de la relación que es un ambiente entre los que tiene en causa muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias gracias